Gracias don Franklin, el saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora en las distintas plataformas están en sintonía de Televisora del Sur. Comentarles que al mediodía terminó la gira del presidente de la República, don Rodrigo Chávez, a la parte sur de nuestro país debido a la alerta roja y las afectaciones por lluvia que han afectado tanto a Guanacaste como también a esta parte del territorio costarricense. A las 10 con 30 minutos de la mañana comenzó una conferencia de prensa que se extendió prácticamente por hora 40 junto con otros miembros de su gabinete hablando acerca de esta emergencia, lo que se está trabajando y también por supuesto aprovechó para mandar palabras fuertes en contra de diputados, expresidenta y otros miembros que han criticado principalmente el accionar con la colaboración de los hermanos salvadoreños que por cierto hay 200 destacados aquí en la parte sur del país. Escuchamos las palabras del presidente Chávez en la conferencia de esta mañana. Ahora que hemos estado aquí don Arnold, yo me pregunté, Ariel Robles, diputado por Pérez Celedón, además de gritar, criticar, imaginar invasiones militares, golpes de Estado, ¿dónde ha estado? ¿Ha venido aquí? ¿Le ha cargado los tiliches? ¿Alguna, doña Georgina, que hay tantas? ¿Y qué me dice de Carlos Felipe García? Diputado del PUSC. Bueno, don Ariel es que tal vez está muy ocupado en otras cosas, yo no sé, pero bueno, o no tiene la claridad mental. Doña Sonia Rojas, que habla de que ella es la representante de los pueblos indígenas, ya subió a Buenos Aires, ella, ya subió a las poblaciones indígenas que están totalmente a las que nosotros estamos consiguiendo helicópteros, grupos especialistas de montaña para llevar comida y medicina. No, ellos se estorban. Pero en Costa Rica el pueblo o lidera, o sigue, o se aparta. Solo alguien muy obtuso, con unas mentes llenas de humo y corazones llenos de odio, se atraviesan a los que estamos liderando. Otro tema que expusimos aquí en TV Sur, Pérez Celedón, al presidente, es el hundimiento que está entre Chacarita, camino a Puerto Jiménez. Esto, según el alcalde de Osa, corresponde a ese cantón, pero para que se ubiquen mejor, está en la ruta hacia Puerto Jiménez, como estamos viendo en estas imágenes. Un hundimiento que preocupa muchísimo, principalmente por la temporada alta de turismo que se acerca y que es una vía también muy transitada. ¿Qué dijo el presidente de nuestro país y también el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, sobre el tema? Los escuchamos. Señor presidente, muy buenos días. En el sector que comunica con Puerto Jiménez hay un importante hundimiento, que está imposibilitando el ingreso hacia una zona, el cantón más joven que tiene la región Brunca. ¿Qué mensaje se le puede mandar a la población y qué se puede hacer con ese problema? Señor ministro, yo no estoy informado de ese hundimiento, tenga la onda. Sí, ese hundimiento, presidente, nos lo reportaron hoy en la mañana, es en la ruta 245. Hoy a las 7 de la mañana estábamos reunidos con el viceministro don Efraín, estábamos con toda la gente del MOPI CONAVI. Hoy nos llegó la información y estamos procediendo, número uno, a que el ingeniero se comunique con el señor alcalde y, número dos, vamos a proceder a buscar los dineros para poder inyectar la contratación que hay ahí pendiente o que está vigente para poder atenderlo a la mayor brevedad. ¿A qué distancia de Puerto Jiménez, yendo hasta La Leona, se encuentra esto? No sé, presidente. ¿Usted sabe, señor periodista? Como a la mitad del camino, como a la mitad del camino entre Chacarita. No, no lo escuché por el micrófono. Como a la mitad del camino entrando por Chacarita rumbo a Puerto Jiménez. Como a 30 kilómetros. Aproximadamente. Como a 30 kilómetros, sí. Eso es complicado. Ahí, ministro, ayer lo hablamos, toda la época turística de Córcoba, de Los Trabajos, Esa es la 2.45, ¿ah? ¿Ah? Sí. Eso hay que entrarle por el tema de la temporada turística que empieza pronto. Esos son 60 kilómetros entre Puerto Jiménez y la entrada, La Leona, que después hay que caminar un poco. Y eso afectaría a todos los hoteles de camino, los emprendimientos turísticos, etcétera. Pero también a la vida normal de las personas que viven ahí. Eso es caro y vamos a ver que Dios nos ayude. De hecho, acá se habló hace un rato, ¿verdad? De la ruta 2.45, si no me equivoco, que es la que comunica OSA con Puerto Jiménez. De hecho, expusimos nosotros el tema. Ok. Y el daño propiamente está en OSA, ¿verdad? Tenemos algunos puentes también que están a punto de colapsar. Tenemos familias evacuadas, tenemos algunas comunidades aisladas. Entonces, lo que estamos planteando es que, digamos, que mantengamos una buena coordinación, comunicación y que la respuesta llegue lo más pronto posible. TV Sur, Pérez Celedón llegó a una de las zonas más afectadas, que se llama la Central Campesina, aquí en el Cantón de Corredores. Imágenes que estamos observando de cómo está sufriendo el ganado. También los caballos y otros animales en esta zona por las inundaciones. El ganado que está en un corral se le está acabando. También los alimentos y eso preocupa muchísimo a los ganaderos de esa zona. Ellos expusieron el tema en nuestras cámaras y también durante esta mañana, el ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Víctor Carvajal, se refirió al tema. Escuchamos esta situación. Tenemos, somos como unos ocho ganaderos pequeños y hay como unos 350 animales aproximadamente que no tienen ya que comer. Hemos pedido ayuda a entidades como SENAS, SALMAC, Comisión de Emergencias, inclusive la municipalidad, el alcalde aquí no se ha aparecido. Tenemos ganados encerrados ahí en Deloven con ya poca alimentación. Se nos acaban los recursos tanto económicos como de alimento. Adelante tengo 16 vacas prontas encerradas en un cuadrito con silo y un poquito de coquito, pero ya no me queda y se me agota el silo. Tenemos más de 15 días de no poder trabajar, entonces ocupamos de ayuda que el gobierno apoye, que manden alimentos y no tanto para las personas porque la mayoría estamos bien en realidad, pero los animales aquí, el ganado, perros, gatos, aquí si van ahora a andar pueden ver casi 20 caballos en un domble que ya no tienen nada que comer, como ven ahí el ganado en la calle y al otro lado otro montón de ganado que ya se les acaba la comida. Estamos preocupados, por lo menos yo y otros, que tenemos ganado en las rondas de las calles, en los palmares y ahorita se les está acabando también la comida del ganado, y entonces esa es la preocupación más grande. En la casa donde yo vivo y mis hijos y mis padres no tenemos problema de que se nos vaya a meter agua, de momento, porque nunca ha pasado, pero sí estamos incomunicados, también ustedes han visto que aquí es muy difícil llegar. Hoy tuvimos la visita de nuestro presidente y quiero por este medio felicitar al presidente porque se hizo presente primero que el alcalde y que es nuestro presidente local y ese no ha venido, ese no nos ha visitado y entonces quiero darles una felicitación al presidente por estarnos aquí, por apoyarnos y a ustedes también porque ya ustedes son la voz del pueblo, ustedes son los que le llevan estas tristezas que estamos viviendo a la demás población. Tenemos en este momento afectaciones importantes en todo el Pacífico Central, el Pacífico Central, el Pacífico Norte y la parte de acá sur, principalmente con ganado, tenemos aproximadamente 2.000 cabezas de ganado afectadas en este momento por la inundación, donde ellos deberían estar pasteando, comiendo, todas esas zonas están anegadas y no hay disponibilidad de alimento para el ganado, por lo que hemos coordinado con las distintas cámaras, la Federación de Guanacaste en la zona de Guanacaste y también acá en el sur por medio del Senasa para poder dotar de alimentación a donde podemos ir ingresando conforme bajan las aguas. Tenemos también afectación en la parte de apícola, tenemos bastantes colmenas afectadas por ya tantos días de lluvia, lo que hace complicado la alimentación de las abejas y esto podríamos estarlo atendiendo con alimentación que estamos coordinando con Laica para en el día de mañana comenzar a darle a todos los afectados. Y es que ahí mismo en la central campesina, la última llena que habían registrado, parecida a esta de noviembre de 2024, tenemos que remontarnos cuatro años atrás, conversamos con una de las vecinas, ella nos relató lo que han vivido y también lo que significó la presencia del presidente de la república en esa comunidad de corredores. De ahí pueden mirar cómo está, más bien gracias a Dios tuvimos dos días de que no nos llovió, pero si no hubiera estado ahorita ya el agua dentro de la casa. ¿Habían vivido algo similar? Hace cuatro años, sí, y nos entró a la casa. Hoy la visita de don Rodrigo Chávez acá, ¿qué significa para ustedes? Excelente, algo que nos sorprendió, no nos esperábamos esto, sí nos dijeron que él iba a venir, nos dijeron ayer, pero nosotros no, no, mentiras, él no va a venir y todo el mundo quedó sorprendido, estamos muy contentos. Es algo histórico que el presidente haya venido acá y esté ahorita viendo cómo está la situación. Con ríos desbordados, con calles que en este momento son lagos o quebradas, le podemos comentar que el uso de estos vehículos, los conocidos chapulines, ha tomado bastante importancia. Aquí en el cantón de corredores, estas imágenes de nuestro compañero Henry Estrada, nos muestra dos de ellos que son utilizados para el transporte de personas, para sacarlos a un sector seguro y también para transportar, por ejemplo, alimentos para los vecinos, alimentos para animales. Escuchamos a dos de estos conductores que también nos hablaron acerca de la importancia en una situación de emergencia como esta que toman estos vehículos. Está fea la cosa, sí, está terrible, estamos colapsando esto, está muy duro. ¿Para qué lo está utilizando, don Dimas? Para pasar gente o trasladarlo, es muy importante porque es un medio muy especial para eso. Don Dimas, ahí para adentro, ¿cómo está la situación? Está peor, está terrible. Hay gente ahí que no tiene que salir en bote, ya no tiene acceso a otra cosa, solo en bote. ¿Habían vivido ustedes algo similar antes? Sí, hace dos, tres años igual, pero pasó más rápido, es que esta vez sí fueron muchas lluvias. Sí, en estas ocasiones es lo único que camina ahí por el motivo de los niveles del agua, sí, el chapulín se defiende un poquito más, casi que camina con el agua al piso sin ningún problema. ¿Ustedes han colaborado con mucha gente? Sí, la gente del pueblo aquí, lo que es la central campesina, hay gente que colabora con alimentos, agua, llegan acá, de acá yo me encargo, mi hermano que ha venido, un primo, llegamos hacia la casa que es como el centro ahí de reunión, donde se están repartiendo los alimentos y la ayuda que llega. ¿Es que ha sido crítica la situación? Sí, años de, bueno, vivir aquí casi toda la vida, siempre para las tormentas, huracanes, siempre nos golpea, pero no tanto el nivel del agua como ahorita en este momento. Comentarle, don Franklin, que por lo menos en horas de la tarde llovió bastante en este sector de corredores, la alerta roja continúa en todo el Pacífico Sur del país, la gira presidencial terminó, como decíamos al inicio, cerca del mediodía, pero las autoridades están muy atentas a lo que puede suceder en las próximas horas con estos aguaceros de noviembre que han causado bastantes emergencias en nuestro territorio, aquí en el Pacífico Sur, por ejemplo, en corredores, también en la zona de Golfito y en Buenos Aires de Punta Arenas, donde también en el sector de Ujarrás hay un albergue habilitado. Estaremos, por supuesto, pendientes, como hemos estado durante estos días aquí en TV Sur, Pérez Celedón, en todas nuestras plataformas. Desde El Catem, aquí en Abrojo de Corredores, un trabajo de Henry Estrada en cámaras, un servidor, Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.